Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te merecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo, lo opiné Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o chines Este boli no tiene dueño Llegate de eso, ya no sé cuál es tu empeño Salga de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Salgo con tus amigas Siéntate bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo ¿A qué le estás huyendo? Me acuerdo que ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no te veo en el mismo jangueo En el mismo jangueo En el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Me acuerdo que ya no te veo en el mismo jangueo Yeah, Alex Rose El nuevo rostal La pa 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 on the mic Yeah Lost Mera dime JX El ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh bebé Dinota Pillionaire Pizzo Rivera Mera dime Anton Yeah, yeah Yoba Yoba Carlton Alex Rose Yeah Major El friends Los Tu T welt ¡Gracias!